Esto es todo lo que el mundo espera de una estación de servicio, que sea moderna y funcional, que tenga combustibles y lubricantes de máxima performance, y que ofrezca siempre la mejor atención. Agronorte crece para estar a la altura de sus clientes, con servicios de cafetería y kiosco. Estación de servicio Agronorte, Humberto Primo y Belgrano, en Puan. Música Bueno, muy bien, muy buenos días a todos. Los hemos convocado para dejar formalmente inaugurada la unidad funcional descentralizada de ayudantía fiscal del distrito de Puan. Esta oficina permitirá mejorar notablemente el servicio de justicia en el distrito. Presiden este acto las siguientes autoridades. El señor intendente municipal del distrito de Puan, contador Facundo Castelli. El fiscal general del Departamento Judicial de Bahía Blanca, doctor Juan Pablo Fernández. El secretario de la Cámara del Departamento Judicial de Bahía Blanca, doctor Rodolfo de Lucía. La presidenta del Honorable Consejo Deliberante, doctora Marta Susana Buso. La señora secretaria de Gobierno, doctora Lorena Ustarrós. El señor secretario de Hacienda, señor Cristian Desch. El señor secretario de las Públicas, Claudio Leónar. El señor secretario de Producción, Celso Castillo. La directora del Ente Descentralizado de Salud, contadora Marina Emeder. También está presente el señor juez de paz, doctor Horacio Ruiz Moreno. El señor comisario inspector, Néstor Biotti. Acompañan funcionarios municipales, integrantes de los foros de seguridad de la ciudad de Puan y de Argueira. El cura párroco, abogados del distrito de Puan, representantes de instituciones, público en general. Antes de continuar, voy a leer una salutación que ha llegado, que dice lo siguiente. Soy un intendente municipal del distrito de Puan, contador Facundo Castelli. De mi mayor consideración, he recibido su invitación para concurrir al acto de inauguración de la unidad funcional descentralizada de ayudantía fiscal del distrito de Puan. Al agradecer muy especialmente la misma, le comento que me resulta imposible estar presente, ya que el jueves 18 a las 11 horas tendré lugar la decimotercera sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. Al aderirme y felicitarlo por tan importante logro, hago propicia a la circunstancia para saludarle muy cordialmente, firma Horacio Luis López, senador provincial. Vamos a invitar seguidamente al señor intendente municipal, contador Facundo Castelli, a dirigirse a los presentes. Señor fiscal Juan Pablo Fernández, a la presidenta del honorable consejo de violencia, Marta Buso, señor juez de paz, instituciones presentes, a todos los abogados, a los integrantes del foro de seguridad. Buenos días a todos. Hoy es un día especial para nuestro distrito y para nuestra localidad, al dejar inaugurada esta ayudantía fiscal, que ante una inquietud o una sugerencia de los presidentes de las comisiones o de instituciones de nuestra localidad, allá por el año 2011, llevaron esta inquietud al despacho de Horacio y bueno, se comenzó a trabajar rápidamente a través de Horacio y bueno, con las pertinentes notas de pedidos para lograr hoy lo que hoy venimos a inaugurar. Para mí es un orgullo estar presente en la inauguración y bueno, como lo he dicho en algún momento, creo que tener una ayudantía fiscal en nuestro distrito nos va a agilizar y le va a agilizar mucho el trabajo a los profesionales. También va a permitir que causas menores, pero no por eso menos importantes, sean resueltas y resaltar sobre todas las cosas que van a ser resueltas por profesionales de nuestro distrito. En eso, la verdad que es para destacar la predisposición de que gente de nuestro lugar ocupe la parte laboral, en el caso del doctor Ípener, la doctora Ana Clara Cafaso, Magalí Monsalvo, creo que bueno, ya próximo a recibirse o está por como se recibió, así que creo que contar con gente de nuestra localidad y todo el distrito que ocupe estos cargos a nosotros nos llena de orgullo y también, aparte de toda la parte judicial que esto va a resolver, también crea nuevas fuentes de trabajo de gente que está en nuestros lugares, que se ha criado acá y que apuesta a seguir en nuestras localidades. Y bueno, esto, aparte de profesionalizar la localidad y de darle un marco institucional que bienvenido sea, como decía anteriormente, crea una fuente de trabajo que para nosotros es muy importante. Así que también agradecerle al fiscal por su buena predisposición. Nos hemos mantenido en contacto siempre vía telefónica, pero con muy buena relación. Y la verdad que en poco tiempo logramos concretar esto y es para felicitar la agilidad y la responsabilidad con lo que se realizó todo. Así que desde mi lugar, desearle mucha suerte a las tres personas que van a trabajar acá. Saben que tienen todo el acompañamiento desde el municipio y de todo mi equipo de trabajo. Y bueno, nuevamente agradecerle al fiscal la presencia, la buena predisposición. Y bueno, también a las instituciones. Creo que el trabajo mancomunado entre municipio e instituciones da como resultado lo que hoy vemos acá. Así que muchas gracias a todos por su presencia y buenos días. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá. Al Intendente Facundo Castelli y al ex Intendente Horacio López por la colaboración que a través de ellos el pueblo del Partido de Puan ha realizado con el Ministerio Público. Porque esto que estamos inaugurando hoy es producto de un convenio. Un convenio marco de colaboración institucional entre una rama del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y la Municipalidad del Partido de Puan. Este convenio que no es otra cosa que la concreción del federalismo. Es el federalismo del que muchas veces hablamos y que pocas veces practicamos. Que es una forma de llevar las decisiones al lugar donde estas decisiones tienen efecto. Estas decisiones que a partir de ahora se van a poder tomar aquí desde esta propia ayudantía fiscal que estamos hoy inaugurando hacen a una mejor respuesta del servicio de justicia para la gente, para ustedes. Muchas veces había que concurrir a Bahía Blanca a ciento y pico, casi doscientos kilómetros de distancia para actos que tienen que ver con determinadas causas que tienen que ver con declaraciones testimoniales, con reconocimiento con los propios imputados que también tenían que ir para allá con sus familias muchas veces para que se tomen determinadas decisiones que hace a sus vidas. Porque la injerencia del derecho penal, la injerencia del delito afecta básicamente a dos personas, al imputado y a la víctima pero también al entorno familiar y a la comunidad toda. Por eso estamos interesados todos en que se descentralicen estas facultades porque a partir de acá se van a poder tomar decisiones en el lugar decisiones que no van a tener que esperar muchas veces las urgencias que tienen las grandes ciudades que no van a tener que esperar que se resuelvan homicidios, violaciones, robos con armas para que después recién el juez se aboque a los problemas de la gente de lugares más distanciados de donde están esos cuerpos tan graves de problemas. Pero los problemas de aquí cada uno los vive en función de cómo los sienten esos problemas. Por eso esto de descentralizar y de que las decisiones se tomen en el lugar donde van a producir efectos va a permitir que se tomen mejores decisiones porque los que las van a tomar conocen las circunstancias y la gente del lugar. El ayudante fiscal tiene muchas facultades en materia de investigación penal. Va a poder promover ya por sí directamente una investigación penal. Va a poder tomar declaraciones testimoniales aquí sin necesidad de que los testigos tengan que ir para Bahía Blanca a recibir esa declaración. Van a poder disponer medidas de naturaleza pericial. Van a poder solicitarle al juez de paz del lugar, persona que seguramente todos ustedes conocen, determinadas medidas que hacen a la investigación, como por ejemplo allanamientos. Muchas veces había que esperar días un allanamiento porque bueno, se ponía en Bahía Blanca el juez de garantías en el lugar, en la pila de todo lo que tenía que resolver y a veces, a veces, entre la distancia y entre todo ese cúmulo de trabajo, no llegaban en el tiempo real que la gente necesita seguro, llegaban en el tiempo en que establece el código. Pero los tiempos de plazo, de términos que establecen los códigos a veces no son exactamente lo que la gente necesita. Ahora se va a poder dar una respuesta desburocratizada, personalizada, de acuerdo a las circunstancias que la rodean y que se encuentran aquí en el lugar, porque la gente que las va a tomar las conoce. Conoce a los distintos involucrados en esta temática. Van a poder realizar también mediaciones, para tratar de solucionar aquellos conflictos de naturaleza penal que se pueden solucionar de una forma, digamos, amigable, componiendo la situación, para que la respuesta que brinda el sistema penal sea más saludable y sea más funcional. Así que no me cabe la menor duda que a partir de ahora, el doctor Hippener, próximamente le tomaremos juramento a la doctora Ana Clara Cafaso y a Magalí, también que ahora en breve la vamos a poner en función del cargo como empleada administrativa de esta ayudantía fiscal. Van a poder satisfacer las expectativas de todos ustedes que por eso han venido hasta acá. Esta experiencia de descentralización ya se ha puesto en varios distritos de este departamento judicial. Ha sido exitosa, ha permitido solucionar mejor una gran cantidad de problemas, más rápido y en el lugar, de acuerdo a las circunstancias, que solamente conocen la gente que está en el lugar. De forma tal que no me cabe la menor duda que esta ayudantía va a tener el éxito que han tenido en otros distritos y va a permitir brindar un mejor servicio de justicia para todos ustedes. Así que les agradezco su presencia y bueno, a partir de este momento declaro formalmente habilitada esta ayudantía fiscal, así que ya inmediatamente van a poder atender. Espero que no tengan ya aquí ninguna cuestión puntial para denunciar en este momento, pero ya luego de este acto van a estar a su disposición para brindar un mejor servicio de justicia. Así que muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Pedir la bendición es también una manera de reconocer que todo lo bueno viene de Dios. Y haciéndome eco de las últimas palabras de Juan Pablo, lo primero que tenemos que pedir es que no tengan trabajo. ¿No es cierto? Pero bueno, creo que como somos seres humanos le va a sobrar el trabajo, me parece. Pero sería bueno que nos portemos todos bien, ¿no? Quiero decir, sería lindo vivir en una sociedad donde no haga falta la justicia, ¿no? Que todos viviríamos en justicia. Y les toca esta difícil tarea. Es difícil la tarea de impartir justicia. Y por eso también lo invocamos a Dios, para que sea Él el que ilumina esta iniciativa. Es difícil ser mediador entre los hombres para solucionar justamente los conflictos que se van sucediendo y los delitos contemplando la situación de las partes, como decían, ¿no? Entonces pedirle al Señor esa luz, pedirle su bendición, agradecerle esta iniciativa y que podamos tener, como han dicho, la gracia de tener esta fiscalía aquí. Así, agradezcamos entonces a Dios, que es nuestro Padre del Cielo, diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios y Señor nuestro, que eres fuente de todo bien, y con el trabajo de Jesús, tu Hijo amado, se elevó la dignidad del trabajo humano. Colaborando así en tu obra de amor y en tu obra de salvación. Concede a tus fieles la bendición que esperan de ti, para que dedicándonos con nuestra habilidad y nuestro esfuerzo a transformar el mundo en un mundo de hermanos, reconozcamos nuestra dignidad y podamos aliviar con nuestro esfuerzo las necesidades de la familia humana. Bendícenos Señor, bendice este lugar a todos los que en él trabajan y todos los que de él necesiten. Bendícenos con tu presencia e ilumina nuestro caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.